¿Qué onda champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Bien, en este video les traigo un mazo que la verdad les va a encantar Lo he estado probando más o menos y me está gustando, la verdad que me está gustando Voy a ver si logro conseguir ahorita el gran desafío El mazo es de triple mosquetera Para aquellos que les encanta usar la triple mosquetera Este es uno de los mejores mazos que he visto con triple mosquetera del momento Y la verdad que va muy bien, la verdad, va muy bien Voy a intentar terminar este gran desafío ahorita Si no lo termino, bueno, no importa De todas maneras quiero enseñarles además Si lo gana o lo pierde Quiero enseñarles dos repeticiones que la verdad Fueron unas remontadas epiquísimas La verdad, donde todavía parece perdido Termino siendo hasta tres coronas Espérense tantito, así que atentos, atentos, atentos Ok, entonces vamos a atacar de una vez Y a ver qué tal va Estoy en la ronda 12 con dos perdidas A ver, no me hace que me vea un poquito el mazo A ver si a alguien le interesa, la verdad que Está potable la cosa, está potable Vamos a darle, última partida del gran desafío Quisime guardármelo, tengo un rato que no traigo Una última partida contra Sergio Ramos De Versiex Sports, algo así Y no tengo un comienzo potable ¿Por qué no tengo un comienzo potable? Porque ya oscureció ahí, cabrón Porque no tengo el recolector en un inicio Pero bueno, a ver, lo que vamos a hacer Vamos a hacer esto por aquí Simplemente esto Vamos a poner esto por acá Ok, 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 ok Eso, perfecto Perfecto, 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 perfecto Perfecto, ok Tampoco él tenía un inicio muy bueno que digamos Ok Ok, 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 ok No me importa que reciba daño mis torres La verdad, en verdad no me importa que reciba daño Siempre y cuando no me la destruyan En un principio eso sí, ¿vale? Pero ahorita no pasa nada Es más, porque ya voy a poner otro recolector Y él no va a tener recolectores Y eso la verdad que está muy bien A mí sí me hace que tiene el mismo mazo que yo Pero, eh, siéndoles sincero Me han tocado muchísimas triples mosqueteras En este gran desafío Demasiadas triples mosqueteras Y pues ha ido razonablemente bien, la verdad Ok, vamos a darle Eh, su bruja Pues prácticamente no me va a hacer nada de daño Porque le voy a soltar un golem de hielo aquí Y después va a soltarme un recolector Imagino yo Y si no me lo suelta Pues yo voy a sacar ventaja Todavía más del elixir Si me suelta su recolector Voy a ir con ¿Cómo se llama? Con ariete y bandida Ok Vamos a darle Ok, ahí está Su recolector, listo Ok, perfecto Perfecto La bandida tanquea un poquitito Vamos Bien, no congela Ay, que lechona Bueno, da igual Con que la mate Bien, lo mató Ok, ya teníamos otro recolector más Ya llevamos más daño en torres Que lo que él me ha hecho a mí Dale la torre, güey No seas pendejo Eh, vamos a esperar un poquitito Vamos a esperar Vamos a esperar Ok, esto por acá Y luego No, esto ya Ya es hora, ya es hora, ya es hora Ya es hora Ya es hora Porque si no Si trato de hacer otro ataque Voy a salir perdiendo Porque él me va a soltar la triple Mosqueter a primero Y no, no, ya es hora Ya es hora, ya es hora, champions Ok, vamos a esperar Vamos a esperar Voltar a ariete Tal vez tenga tronco No sé si tenga tronco O descarga No me he puesto a fijarme Si tiene tronco o descarga Si tiene descarga Pues me puede venir mejor a mí Bueno, es que Los mazos Cuando te toca un mazo Que tiene Eh, ¿qué se llama? Eh, tronco Te complica un poquito más la vida Porque el tronco molesta Un poquitito más Pero bueno, ya Eso, por aquí Matamos también una mosquetera Perfecto Nosotros ya tenemos Otra triple mosquetera Ahí en el campo Vamos a soltar cartas Que no, que no estén tan caras Pero que tengan un buen valor Por ejemplo, ahí está Perfecto No te adelanta No seas golfa Bien, bien Ese ariete se adelanta Vamos a seguir Metiéndole un poquito de presión No hay prisa No hay prisa Vamos calmados Vamos calmados No hay prisa No hay prisa Calmados, calmados Espero y ganarla, eh Esta partida va a decir Si la gana o no Pero poco a poco Estamos sacando ventaja Así que está potable Ok, esto Es mejor ahora soltar la bruja Ahora es mejor soltar Esto por aquí Esto por acá Vamos por aquí Bien Vamos Vamos Bien, 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 bien Estas mosqueteras van a morir Las de él mueren, eh Las de él mueren También las mías No sé si mueran Pero bueno Las mías alcanzan a pegarle la torre Alcanzan a pegar otro Otro, otro, otro Toma Lo la llevamos, champions Por consejo Cuando estés jugando Contra triple mosquetera O sea, un hero match Donde tengan los mismos mazos O sea Les aconsejo que suelten Las tres mosqueteras juntas Un saludo, código Gracias por el tip Es que yo no suelo utilizar Últimamente a triple mosquetera Y ese cabrón se juega un chingo Pero bueno Entonces Aquí está el gran desafío El mazo La verdad que me está yendo Razonablemente bien Si pueden poner recolector Es pongan Pero a ver A ver Dependiendo situaciones Dependiendo situaciones Si ves que por ejemplo Él tiene, no sé Una bruja O unas cartas en el campo No voy a hacer que poner un recolector Y si no Como defiendes También hay que tener en cuenta Unas cuantas cosas A ver Vamos a ver Quiero enseñarles unas repeticiones Esa repetición que remonté La verdad Contra Kingsman Una película muy buena No sé si ya la hayan visto Algunos de ustedes Kingsman es una película Excelente la verdad Me encantó esa película Cuando la vi Y la vi en 3D No, no fue en 3D No, sabe No me acuerdo Ya, el chiste Que no tiene nada que ver con esto Pero entonces Champions Por favor Si les sirve el mazo Y te gusta la estrategia Y todo eso Suscríbete Y dale like Ok Veamos Aquí no No tengo un comienzo Tan, tan bueno Como el de él Porque él ya empieza Con recolector Y cuando empiezas Con un recolector Pues agarras un poquito Más de ventaja Pero bueno Ahí también tuve un error De soltar al recolector Por el mismo lado Que estuve atacando Bueno, más o menos Porque si tiene minero Te molesta Molesta mucho Porque en el minero Va a atacar por la misma línea Y eso va a ser Una pinche cagadota para mí Me está sacando Mucha ventaja de elixir Además mis mosqueteras Van a Bueno, al menos Una mosquetera va a morir Me termina destruyendo Casi completamente la torre Y yo solo me quedo Con dos de elixir Bueno, ya tres Y con una torre Prácticamente destruida Y él tiene un recolector Tiene siete de elixir Ya Hijo de la chingada Y ya Me sacaba muchísima ventaja Aquí me defiende Bastante bien Sinceramente Me suelta su ¿Cómo se llama? Su golem Me suelta su ariete Me defiende Mis dos mosqueteras Como si nada Y ahora tengo que preocuparme Del ataque que viene por ahí Ok Entonces Aquí tuve un pequeñito error De no soltar bien La bruja Para que Absorbiera un poquito El daño Así que Bueno, no importa Por eso murió mi torre Si no, no Ok Pude haberle soltado también Aquí por ejemplo El recolector al mismo instante Pero no Les recomiendo que Cuando soltan recolectores Es que tengan todo el elixir O al menos que tengan una carta Para ayudar a proteger A esos recolectores Porque los recolectores Valen muchísimo La verdad Tienen muchísimo valor Ahí ya cuando tengo todo el elixir Que me he gastado un poquitito Pongo el recolector Por si me suelto un miner Ya lo puedo defender Ok Viene con triple mosquetera Aquí Va a haber ocasiones En las que es mejor Regalar torre Es en serio Regalar torre Ahí si me pongo A poner las mosqueteras En enfrente Salgo perdiendo muchísimo No, no voy a poder remontar Prefiero Que mi torre reciba Todo el daño Mis mosqueteras Siguen vivas Tanqueo un poquitito Ahora con el golem de hielo Intento resetear Intento congelar A las mosqueteras Antes de que me destruyan la torre Pero no es suficiente Ok Vamos con triple mosquetera Y con golem de hielo Este es el push Que necesito Simplemente Meter un chingo De spam de cartas Cuidado con el ariete A veces es mejor Soltarlo desde por detrás Para que Aguante más Y llegue ahora si a la torre Miren Ahora si llego Completamente a la torre Y tenemos dos mosqueteras vivas Tengo más elixir que él Ahora tengo una triple mosquetera Otra triple mosquetera En el campo Soltamos un perre Que tenga intenso Soltamos más show Más show Más show Seguimos soltando Soltando cartas Seguimos metiendo presión Spam de cartas Y terminamos Haciendo las tres coronas Ganamos Kingsman Esa película está potable La verdad Está muy buena Ok Vamos a ver otra repetición Que la verdad me encantó Porque fue una remontada Muy buena Sinceramente Muy buena esa remontada Ah y ahorita voy a abrir el cofre también A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fue contra este wey No Fue contra Este wey sí Fue contra este wey Que tenía la horda de esqueletos Oye es que se oscurece Y Y Y se hace de día Ay está bien raro eso Bueno Contra Daniel AMX También tiene triple mosquetera Me encontré demasiadas triples mosqueteras Al final del desafío La verdad Muchísimas mosqueteras Pero este es uno de los mazos Que más me ha encantado Con triple mosquetera En serio Vale mucho la descarga La verdad que la descarga Tiene mucho valor Como llevamos Espíritu de hielo Y como llevamos Golem de hielo La verdad que tiene Ayuda muchísimo Contra horda de esbirros No sé Contra No sé No sé Contra pandillas Por ejemplo Cartas así por el estilo Wey Ok Vamos con bruja Nuevamente no tengo Recolector en un principio Y pues ni modo Tengo que atacar Pero Hago un ataque medio calmado Aquí ya me empieza Con triple mosquetera Es una gran ventaja Para él Es una muy buena jugada Porque Claro que se dio cuenta Que yo también llevaba Triple mosquetera O Imagino que sí Y yo tengo que soltarle También mi triple mosquetera Si no no puedo hacer nada Por el lado derecho Cometí un error De tratar de defender Un poquito eso Con todo Con todo el elixir Que me quedaba Para que eso no sirviera de nada Porque de todas maneras Me termina destruyendo La torre del lado derecho Miren toda la ventaja Que me lleva del elixir Así que Consejo Cuando te sacan Mucha ventaja del elixir Ve calmado Trata de poner el recolector Y Sacrifica torre Sacrifica torre Tienes que sacrificar tu torre Para después Con las mosqueteras Que te quedaron vivas Y vas a hacer un ataque Con todo Con todo Con todo Con todo La vez pasada hice eso Que pude remontar Que preferí que mi torre cayera Y que mis mosqueteras quedaran vivas Y esta partida Hago prácticamente lo mismo Van a ver eso Van a ver eso Vamos a ver Viene la triple mosquetera Como ya les dije Es mejor juntar la triple mosquetera Porque después por un lado Puedes matar una mosquetera sola Muy fácil Una mosquetera sola No hace tanto daño Así que Bueno Soltamos golem de hielo Para ciclar Soltamos la triple mosquetera Ahí sacrifico Mucho daño en torre Trato de congelar El ariete Pero no alcanzo Bueno ya no importa Me destruye también la torre Ok Pero miren cuanto el elixir tiene Miren todas las cartas Que yo tengo en el campo Y la que si viene Ya viene el elixir por dos Significa que no tardo en soltar Otra triple mosquetera Me suelta la horda de esqueletos Muy bien soltada Pero no fue suficiente Para matarme a la triple mosquetera Que es la carta Que me va a ayudar A hacer más daño que todo Soltamos más show Aguantamos Puedo soltar más spam de cartas Como un golem de hielo Pero no me sirve de nada Mejor hay que aguantar Para soltar otra triple mosquetera Aguantamos Aguantamos Soltamos otra triple mosquetera Vamos por las tres coronas Tres coronas en tres En dos En uno Descarga Tres coronas Logramos remontar nuevamente Salió potable Salió potable La verdad Me gustó Si me daría like La verdad Si me daría like No sé que piensas Pero bueno Entonces champions Por si alguien interesa el mazo Pues ahí está La verdad que me gustó mucho Simplemente voy a mandar unos saludos Y voy a abrir este cofre Para terminar con este video Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oro Esqueletos Que ya los tengo al máximo Duendes Que ya también los tengo al máximo Voy a buscar los comentarios Ya sabes Que comenta cualquier cosa Y otro saludo en un próximo video Pero no Literal No comentes cualquier cosa Cualquier cosa literal Pues Haz un comentario No comentes algo Ok Porque pues Algo Duendes Ah no Lanzabardos Curación Bueno Megasbirro Que lo quisiera tener A nivel 10 Lo antes posible Eh Recolector Eh Horno Bueno Creo que me va a salir Esta legendaria Ok Baby dragon Eh Mago de fuego Que bueno No lo uso para nada Esbirros Que también ya lo tengo al máximo Bien Me dan 2285 de oro Arqueras Que también las tengo al máximo Ya estoy Ya he mejorado muchísimas cartas A nivel máximo Que la verdad Estoy muy contento por ello Y que me gustaría mejorar La ballesta a nivel 7 La ballesta es una carta Con la que también Puedes subir muchas copas Y es Bueno Puede que la Puede que A ver Le va a saque cosas interesantes Ok Vamos a dejar esto aquí por aquí Y simplemente voy a mandar unos saludos Y ahí les dejo el mazo Por si a alguien le interesa Un saludo para Sergio Ramos Para Najiza Para Juan Camilo Mendoza Para Artur Glez Para Carlos Pontiveros Para Bati Angelini Para Para Ricardo G Para Roger Neo Para Nico 11 Y un último saludo Para Jorge Lombardo Y de Amazing Hacks Y bueno Pues entonces Champions Que no esto va a terminar el video Espero que te haya encantado Y que te sirva el mazo Si te sirve Suscríbete Para más mazos Y estrategias Por el estilo Con esto termina el video Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chau 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 Chau